hola muy buenas qué tal cómo estás te doy la bienvenida un día más al canal en un nuevo episodio interesantísimo de vitaminoterapia en este caso vamos a hablar de una situación común en hombres por envejecimiento pero que puede llevarse a cabo de una forma preventiva y de una forma llevadera siempre y cuando tomemos conciencia y responsabilidad de ciertos parámetros a nivel de revisión y también usemos ciertos complementos y llevemos un estilo de vida saludable en este punto estoy hablando de la próstata y concretamente de una situación que vas a ver a continuación en siguientes diapositivas soy David Cusó dietista nutricionista y entrenador personal especializado en salud óptima preventiva y antiinflamatoria y lo primero que vamos a ver es qué es la próstata referente a la glándula ok esta afectación afecta meditariamente a hombres obviamente y vamos a ver diferentes características de la misma como ves en la imagen esta imagen tan nítida tan bien puesta la próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor es una glándula reproductora como ves aquí en la imagen destacada de este este punto no esta zona que se ve iluminada eso es la próstata vale la próstata se encuentra justo debajo de la vejiga del sistema urinario y está rodeando la parte de la uretra que es el tubo que pasa por en medio de la próstata por eso después se dan problemas y situaciones a nivel de micción a nivel de hacer pipi a nivel de ir al baño en lo referente al líquido a la orina ok ayuda a producir el semen en el hombre y con el paso de la edad con el tiempo por envejecimiento aumenta su tamaño de acuerdo vamos a ver ahora a continuación complicaciones de la próstata complicaciones de esta glándula se puede dar lo que se conoce como prostatitis como indica el hombre es una inflamación de la próstata ok se puede dar también el segundo caso que es el más común en hombres sobre todo que es la hiperplasia benigna de próstata que es el sobrecrecimiento de esta glándula que va a dar problemas en la uretra porque porque la estará comprimiendo como vas a ver en siguientes láminas tenemos también el cáncer de próstata y tenemos también que hay situaciones en lo que es más común que en jóvenes se dé una cosa y que en mayores o más adultos en cuanto a edad suceda otra por lo tanto la prostatitis por ejemplo es más común en jóvenes y en los mayores por evolución de edad es más común el hbp o hiperplasia benigna de próstata vamos a ver a continuación por qué se afecta el sistema urinario en la hiperplasia benigna de próstata y te voy a dar recomendaciones de suplementos que van a ir bien para mejorar la hiperplasia benigna de próstata de acuerdo en primer lugar vemos esta imagen con este doctor y este hombre que están analizando o está explicando lo que es la próstata señalando la vejiga tenemos en primer lugar una imagen donde se ve la vejiga que es donde se acumula la orina y después vamos a liberarla cuando tengamos ganas de orinar ves la imagen que está señalado aquí la vejiga tenemos a continuación la uretra que es el tubo por donde va a pasar la orina y se va a eliminar a través del pene vale cuando vayamos al lavabo y tenemos rodeando la uretra la próstata que es la glándula que hemos comentado anteriormente cuando hay hiperplasia benigna de próstata hay un sobrecrecimiento fíjate que la glándula está engrandada hay un exceso de presión en la vejiga por lo tanto hay una retención mayor de líquido en la vejiga y como la uretra está comprimida como ves aquí hay una obstrucción de la misma y esta obstrucción del conducto de la uretra puede llevar a cabo problemas e incomodidades muy fuertes en el hombre que pueden generar complicaciones también importantes de acuerdo entonces hay disfunciones por parte de esta hiperplasia benigna de próstata se llama hiperplasia benigna porque porque es un crecimiento como indica el nombre hiperplasia es un crecimiento de la glándula de la materia de la glándula pero es benigna porque no es cancerosa en referente a nociva en referente a perjudicial para la salud ok entonces las disfunciones del sistema urinario son las siguientes necesidad de orinar frecuentemente porque porque como el tubo está comprimido no se puede liberar toda la orina y hay una que queda retenida y por lo tanto hay un goteo no que se queda retenido en la vejiga tenemos también la necturia que es la necesidad de orinar frecuentemente por la noche porque orinar frecuentemente porque estoy orinando de forma intermitente pequeñas gotas o pequeños chorritos pero no vacío de una vez la vejiga también tengo dificultad para comenzar a orinar obviamente porque tiene que pasar el líquido por ese tubo por esa uretra flujo de orina débil o intermitente goteo posmicción y vaciado parcial de la vejiga y aparte también se pueden generar otras situaciones que pueden ser perjudiciales y pueden incomodar muchísimo a la salud del hombre en el día a día ok porque imagínate por ejemplo que estás en la calle y tienes muchas ganas de hacer pipi pero no puedes hacer pipi vale entonces eso es muy 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 delicado vamos a ver suplementos verificados que pueden ayudar muchísimo a mejorar la situación de la hiperplasia benigna de próstata y liberar todas estas disfunciones a nivel urinario para mejorar la calidad de vida de los hombres que tengan esta situación primer lugar multicaroteno importante multicaroteno por todo el sistema de mucosas de nuestro cuerpo te recomiendo tomar tres perlas repartidas en mañana mediodía y noche tenemos la estrella de la corona o la joya de la corona que es el sao palmeto con raíz de ortiga importantísimo este punto tomar tres comprimidos o tres perlas al día repartidas en mañana mediodía y noche te va a ayudar muchísimo a desinflamar toda la zona de la próstata y poder generar micciones de forma mucho más correcta y mucho más llevadera y liviana de lo que llevabas a cabo y por último la vitamina c importantísimo porque forma parte de todos los conductos de nuestro organismo tomar seis comprimidos al día repartidos en mañana mediodía y noche y hasta aquí llegamos al fin de este vídeo sobre la próstata donde hemos hablado de la hiperplasia benigna de próstata que sucede en hombres por envejecimiento de edad si te gusta este vídeo y el contenido que vuelco en mi canal suscríbete en el canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando comparte también este vídeo con hombres que sepas que están en esta situación para que puedan mejorar su calidad de vida y vivir más y vivir mejor puedes compartir el vídeo con amigos clientes familiares conocidos con quien quieras y que puedan obtener la información para explicarla y mejorar su vida si te gusta este tipo de contenido apóyame y también comparte el canal para que pueda seguir produciendo este contenido y más contenido interesantísimo sobre nutrición dieta ética entrenamiento que estoy preparando para ti y que puedas usarlo para mejorar también tu calidad de vida gracias por formar parte de este canal gracias por seguir creciendo la comunidad y nos vemos en el siguiente episodio chao